Armas al hombro 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 El ojo lo ponemos en el barco, el ojo que se lo pasamos, el ojo que se lo pasamos, el ojo que se lo pasamos. El ojo, el ojo que se lo pasamos, el ojo que se lo pasamos. El ojo que se lo pasamos, el ojo que se lo pasamos.